Al menos 60 personas murieron y otras 150 resultaron heridas a causa de un atentado suicida en un reclutamiento de la policía en Irak. Un kamikaze detonó la carga que llevaba en su cuerpo dentro del edificio. Según testigos, todas las víctimas se encontraban realizando trámites para ingresar a la institución. La Policía de México detuvo a Flavio Méndez, alias El Amarillo, uno de los fundadores del cartel de los Zetas. La Procuraduría del País Azteca ofrecía una recompensa por su captura de 1.2 millones de dólares. El Amarillo manejaba el tráfico de ilegales y de droga en Veracruz, Chiapas y Oaxaca. En Colombia encontraron a una paloma que llevaba droga a una cárcel. La policía detuvo al AVE cuando intentaba ingresar a una prisión con 45 gramos de marihuana. El peso de la carga impidió al animal levantar el vuelo. Un incendio arrasó con un centro comercial en España. Las damas destruyeron varios almacenes, entre ellos una de las ferreterías más importantes de Europa y un concesionario de vehículos de lujo. Los bomberos tardaron casi ocho horas en apagar el fuego. Los daños superan los 25 millones de euros. Abigail Fácome, Gama Noticias.